El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. Oh, el rey ya viene, oh, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto volverá. Oh, el rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Vamos, píraselo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Yo te amo más, yo te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Amar. 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 Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Amar. Amar. Amar.